¿Qué tonto eres, Hélder? Hélder, idiota, Hélder. ¿Crees que podrás conmigo alguna vez en esta vida? No lo creo. Intentaste eludirme, pero tienes las manos vacías. Buenos días, Kudret. ¿Cómo estás? Aquí todo bien. Vamos bien, muy bien. ¿Mañana? Ah, ¿te dije que sería mañana? Lo lamento mucho. No pude hacerlo con todo el trabajo que tengo. Está bien, Kudret. Te aseguro que lo tendré mañana mismo. No te preocupes. Tienes mi palabra de honor. Cuenta con ello. Está bien, Kudret. Que tengas buen día. Sí, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, amigo. Gracias. Espero que lleguemos a un buen acuerdo. Escucha, amigo, te voy a decir algo. Tu hermano, Hélder, no volverá a darnos problemas, ¿o sí? A Cebat ya se le está agotando la paciencia. No te preocupes por eso. No puede hacer nada. Tú avísame de inmediato cuando tengas el dinero. ¿Cuándo dará a Cebat el dinero para este trabajo? Sé que lo más seguro es que esté todo listo para esta noche, ¿no es verdad? ¿Para esta noche? Tardará una semana. Estas cosas no son sencillas. No sabía. Así es. No te habló Cebat al respecto. No me dijo. ¡Escúchenme! 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 ¡Escúchenme todos un minuto! ¡Todo escuchen, por favor! ¡Son puras mentiras! ¡Todos escuchen! ¡Ahora no comienzan! ¡Guarden silencio! ¡Esperen! ¡Escúchenme! 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 H앟nos mañana por el dinero. ¡Vámonos, amigos! ¡El Der dio su palabra! Hola, Besir. ¿Cómo estás? Te gusto verte, Risa. ¿Vienes de la compañía? Sí, pero hay buenas noticias. Nos pagará nuestro dinero. Ah. Seguro los pagarán. ¿Lo dudas? Si me preguntaras, diría que no confiaras en ellos ¿Por qué no? La situación de la compañía es obvia No lo escuchaste de mí Pero la compañía va a quebrar Ya nos habían hablado de eso, pero el DER lo prometió ¿Y tú crees todo lo que el DER dice? Dije que la compañía está en quiebra ¿Cómo les pagará el DER? ¿Acaso el infeliz no nos ha dicho siempre miles de mentiras? Supuestamente iba a proteger a mi hermana Los casó un imán porque lo obligué a que la hiciera su esposa Nos deshonró a ambos Sus madres y sus hermanas trabajan en las tierras de ese infeliz violador ¿Qué pasará si quiere buscar a otra mujer el día de mañana? Entonces ya veremos lo que harán La decisión es tuya El dinero también Espera y lo verás No puede ser, Kudret ¿Por qué no puedes esperar más? No entiendo por qué tienes tanta prisa Me has puesto contra la pared Ah, hola, Mehmet, ¿cómo estás? Ah, Shimal, ¿qué es lo que te sucede? ¿Acaso no puedes dormir? Tengo un problema Necesito pagarle un dinero a Kudret Soilu Y no sé cómo hacerlo Estaba pensando si tú Puedes prestármelo Y te lo pago en una semana ¿Eh? Shimal, parece que te olvidaste de lo que sucedió entre nosotros No hay ningún crédito para ti Oye, Mehmet Mira, esta vez no habrá retraso Te pagaré la próxima semana Créeme, en serio Pero tendrás que pagarme el doble ¿El doble? Oye, Mehmet, eso es mucho dinero Esas son las condiciones La decisión es tuya Bueno, está bien Acepto Será como tú quieras Es un idiota Te juro que me encargaré de ti Cuando termine con Kudret Soilu Shimal ¿Qué haces solo en esta habitación? ¿Qué tienes? ¿Estás preocupado? Ay, por favor, déjame solo, Shafika No puedo disfrutar De un poco de soledad en mi propia casa Para olvidarme de todos los problemas ¡Anda! ¡Sal de aquí! Eres mi esposo Piensa cuántos años llevamos juntos No puedo dejarte en ese estado Comprende, por favor Dime qué sucede Cuéntame qué es lo que te está preocupando ¿Qué va a preocuparme si no tu tío? Mi tío Kudret Sí, tu tío Kudret Quiere que le pague el resto del dinero ¿De verdad? No tengo dinero No sé qué voy a hacer ¿Y si le pides más tiempo? ¿De qué estás hablando, Shafika? ¿No entiendes? Si lo único que hace es exige su dinero No escucha Solo busca perjudicarme ¿Cuántos problemas? Y para colmo, Na me regresó ¿Y en qué nos beneficia que se vaya? Así podríamos deshacernos del van E invitaríamos a mi tío a cenar Está muy molesto Pero también sé que tiene buen corazón Nos va a perdonar ¿Y cómo vamos a conseguirlo? Ese hombre es demasiado necio Entiéndelo ya No creo que lo conozcas mejor que yo No va a consentir que su hija se case con Elder Te lo advierto Oye, Shimal Esa chica está muy apegada a mí Puedo influir en ella Y si está de acuerdo Entonces su padre no podrá decir que no Ella encontrará la forma de convencerlo Lo mejor será Que mañana vaya personalmente a hablar con él Le diré lo que está sucediendo ¿Ah? ¿Qué opinas? Bueno Si eso quieres, adelante Pero sinceramente no creo que sirva de nada Bueno, está decidido Mañana hablaré con él Oye, Sefica ¿Qué vamos a decirle a mi madre? Si se entera que todavía no he saldado la deuda, ¿eh? Volverá a ponerse del lado del Der Y estará en mi contra Necesito obtener el dinero No importa de dónde Si no, ¿sabes lo que pasará? ¡Ay! Ya está bien No quiero que te preocupes Le inventaré algo a la señora Toma, Sefica Muchas gracias, tío No soy como tu esposo A esta hora ya tengo mucho que hacer Así que dime a qué has venido Tienes razón en estar molesto, tío Estamos muy apenados contigo Por supuesto Mal harían en no estarlo ¿Han sido tan imprudentes? No queríamos que esto pasara Pero te voy a decir algo La chica es ambiciosa ¿Qué chica? Tú sabes de quién hablo, tío De la pianista de Estambul ¿Y? ¿Qué harán con la chica? Tu cuñado tiene otra mujer De ella no vale la pena hablar Hoy está, pero mañana se irá ¡Alá! Dame paciencia Esta es la primera vez Que algo así sucede en Bursa ¿Creen que pueden hacer Lo que quieran en nuestra ciudad? Elder es joven Y actúa sin pensar Ah, aunque la gente no piense Sus acciones afectan a los demás, chefica Mira, es muy temprano Y no dudaste en venir a verme Para pedirme ayuda Tú tienes razón, tío Pero te aseguro que todo se resolverá De verdad Sabremos cómo disculparnos contigo y con mi sobrina ¿Es broma? Chefica, ¿estás tan segura de eso? ¿Y para decirme lo veniste tan temprano a mi casa? Escucha ¿Qué? Tío, con respecto a la deuda ¡Ah! Es eso Los negocios y las deudas No conocen familiares Dile al bueno para nada de Shimal Que debe pagarme todo lo que me debe Lo único que pido es eso Que me dé mi dinero No quiero nada más, por alá Ah, te diré Que soy una buena persona, chefica No piense Que soy malo Pero si se harán cargo de esa chica de Estambul Y que también se desharán de esa segunda esposa Que con Sebnem las cosas serán diferentes Y que harán todo lo que yo quiera Ah, debes saber Que el bueno de tu tío Cudred Podrá prestarles de nuevo dinero No tienes de qué preocuparte, tío Considéralo un hecho